Ha llegado a Facebook un animal astuto y sabio. Quienes lo han conocido cuentan que protege a las personas que han sido forzadas a huir de sus países porque sus vidas corren peligro. Les ayuda brindando información confiable para que puedan tomar mejores decisiones. Este amigo de los refugiados y los migrantes es el jaguar.